...disfrutando al máximo de su tiempo libre... ...Juana Acosta ya ha comenzado sus vacaciones de verano en Ibiza... ...en esta ocasión la actriz presumió de cuerpazo en bañador... ...en una de las playas más conocidas de la isla... ...tras varias horas tomando el sol... ...Juana decidió darse un refrescante baño en el Mediterráneo... ...para el que eligió un favorecedor bañador de rayas de colores... ...que combinó a la perfección con su sombrero de rafia... ...gafas de sol y varias pulseras... ...aunque en esta ocasión la colombiana disfrutó de la jornada... ...junto a unas amigas... ...todo apunta a que la actriz está de nuevo abierta al amor... ...y es que su relación con el arquitecto Oliver Sancho... ...no ha tenido un final feliz... ...hay que recordar que Juana Acosta y Ernesto Alterio... ...decidieron poner punto y final a su relación... ...después de más de 15 años juntos y una hija en común... ...el principal motivo por el que ambos tienen una buena relación... ...sea como fuere, desde aquí le deseamos... ...que pronto pueda llenar su corazón con una nueva ilusión.